El 90,1 por ciento de la población vacunable en la isla de la juventud completó el esquema de vacunación contra la COVID-19. Según declaraciones del coordinador del proceso de vacunación en el territorio, Víctor Dueste, 70,899 personas mayores de dos años ya tienen el esquema completo y en estos días se ejecutó la tercera dosis al tercer grupo de los niños que asisten a los círculos infantiles y a las vías no formales. Fuerzas del contingente Leóncio Vidal de Villa Clara acometen la reconstrucción de los primeros 10 kilómetros de la carretera que conduce a la comunidad de Cocodrilo, ubicada en el extremo sur del municipio especial. De acuerdo con las declaraciones del jefe de la brigada Edil Cabello Portal, en esta etapa inicial laboran en el desbroce de la vegetación y en el movimiento de la tierra para conformar un terraplén sobre el cual se realizará en el futuro una penetración invertida de asfalto como terminación final de la obra. Durante el tercer pleno del Buró Municipal de la ANAP, el miembro del Buró Municipal del partido William Mesa insistió en que hoy la producción de alimentos es la manera más fehaciente de defender la revolución. En relación con el tema, dijo al campesinado que es menester tener en cuenta nuevas acciones para lograr transformaciones que impliquen aumentar los volúmenes de entrega para satisfacer la necesidad de la población. Los participantes iniciaron los debates con pronunciamientos en defensa de la revolución y el rechazo a quienes intenten desestabilizar al país. En la mañana de este miércoles quedó inaugurado el curso escolar de las escuelas deportivas pineras, actividad que tuvo como sede la EID Flavio Álvarez Galán, con la presencia de la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la isla, doctora Zunilda García Garcés. La profesora Cristina Cabrera Barrera recibió la distinción Rafael María de Mendive por más de 20 años de permanencia en las aulas. Igualmente fueron reconocidos alumnos y profesores destacados en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 que trabajaron en íntegro binomio que fortaleció la relación alumno-profesor. Coincidiendo con el aniversario 191 de la capital pinera, la proximidad del fin de año y la jornada nacional del tránsito, el puente de hierro del río Las Casas, obra patrimonial que forma parte de la cultura, recibirá acciones de reparación y mantenimiento que serán ejecutadas por parte de varias entidades del municipio. Con la excepción de los ómnibus de pasajeros, a partir de este lunes, 22 de noviembre, solo podrán transitar por el puente de hierro de Nueva Gerona los vehículos cuyo peso sea inferior a los 3.500 kilogramos, es decir, tres toneladas y media. La limitación responde a la necesidad de acometer trabajos de reparación y mantenimiento, tanto en las rejillas de superficie como en el entorno y las estructuras interiores. Un grupo importante de áreas agrícolas vinculadas con el sector de la agricultura fueron visitadas por una comitiva que encabezó la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en el municipio, Sunilda García. En el complejo La Celia se evidenció una transformación tras el intenso trabajo realizado. Solo 76 de los más de 200 canteros faltan por sembrar y serán plantados con lechuga. Se informó también que este sábado llevarán como oferta a la feria rábano, ajo porro y flores. Un hecho importante es que a partir del trabajo que realiza Recursos Hidráulicos, todos los canteros, incluidos los de las casas de cultivo, tendrán un sistema de riego.